Eh, buenos días, Erwin. Ah, bueno, gracias, luego. No, 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 no. ¿No se encuentra Erwin? Qué rellazón. Oye, hubieras tenido un programa de radio, vale. Eh, buenos días, ¿quién habla? Erwin o Edwin. Ah, aquí lo anotaron mal, tu play. Oye, Erwin, ¿te has anotado últimamente alguna promoción aquí en Super Estéreo? ¿Te has anotado en alguna promoción aquí en Super Estéreo? Sí, para los boletos de Valentín. Oye, ¿y con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir si te lo ganas? Oye, ¿a poco te lates ese güey, la neta? Sí, bueno, sí. Oye, que más o menos. Eh, pusiste de latín porque estás participando. Puedes ser muy podo. ¿Qué tío? A ver, ¿cuánto sabes de Valentín? Ay, yo. A ver, ¿cuál? ¿Cuál, a ver? A ver, venga, un pañecito. A vete ya. Ya con la... Bueno, compadre, pues ya ganaste. Ya. Pues, ¿con quién quieres que estás hablando? Sale, güey. La emoción ante todo. La emoción, eh. Vale, gracias. Bueno, no, nosotros te comunicamos en un rato más, ¿va? Ok. Sale, Erwin. Gracias. Escóquete otro, mi querido, vale. Llevamos uno, señores. Carmen Sánchez. Carmen Sánchez. ¿El 30 y qué? El 30.